Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí ya para empezar la nueva temporada, chicos. Esta temporada no sé si la grabaré entera o no la grabaré. Pero bueno, como ya ha empezado el nuevo reto, que es lo que buscaba, llegar con el Lugo hasta la Champions, entonces no sé si seguiré adelante, no seguiré adelante con esto. Mira, 19 millones por Luquita Zidane, pues te vas para el español, amigo. Necesita un milloncetes, así que aceptamos esto y se nos va un jugador más, ¿eh? Se nos va un jugador más espectacular en este punto. Y a ver el resto, a ver el resto si se nos presenta alguna oferta buena o no se nos presenta alguna oferta buena. No sé si tenemos algún canterano que coger. Nada, ninguno así destacable. No necesito nada en especial, podría cogerlos para después venderlos, pero no me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar. Así que vamos para allá. A ver, Luquita Zidane se va para esto. Y nos vamos a entrenar. Nos vamos a entrenar, efectivamente. Nos vamos a poner a entrenar. No hay mucha cosa que mejorar, ya lo sabéis. Pero bueno, algo es algo. Vamos a ver qué sucede y a ver si mejora alguno. Mira ahí, mira. Mejora Thielman, nos viene bastante bien nuestro portero suplente. Vamos a ver... Visto el vídeo, en este caso, de los Angry Birds. Vamos a ver cómo resultan estos entrenamientos. Thielman ya había subido. A ver si Moy Busquets se pone en 92 o tal. Al Xander Valle. Este es canterano, entiendo que es canterano. No termina tal, pero algo es algo. Traspasos premios. Premios. Celta de Vigo. Mejor sub-19. Fíjate. Esto es nuevo para mí. Wesley Luis está a puntito de subir. Al Xander Valle. Vamos a darle moneditas, a ver si suben esos dos. Y Agustín Martínez también se va a poner ahí con 98. Calum Armer que no termina. Y Fran Rubio. Yo creo que no va a terminar subiendo. Es una pena, pero no va a terminar subiendo. Y si lo hace, pues yo encantado. Yo creo que va a subir a 99, como me pasó con Villarejo, que debe ser el top máximo del juego normal, sin hacer trampas. Mira, Wesley Luis ya sube. Al Xander Valle. No, Al Xander Valle, sí. No termina de subir. Y Agustín Martínez a pelo de culo, igual que Calum Armer y el Fran Rubio. No quieren terminar de subir. No vamos a presionarles para hacerlo, pero estaría bastante guay que subiese. Vamos a ver, llegamos al partido frente al Almería. Me da un poquito más igual. De hecho, no sé si incluso quitarlos o no quitarlos. No sé si me van a dar suficiente caja. Pero bueno. Han modificado por Fally Hill y Pavard. Me da igual Pavard. Me gustaría quitarle a Mbappé. A este. Fally Hill. Fally Hill. Necesitaba un medio centro bueno, tío. Necesitaba un medio centro bueno. Pero Fally, creo que te voy a vender. ¿Cuánto me han ofrecido? 56. Venga, pues Fally no quiere irse. Pues nada. No quiere irse. Así que no es que no quiera vendértelo. En este caso iba a ceder, ¿eh? Iba a ceder para vendértelo. Pero no ha querido el señorito Fally Hill irse. Vamos a ver aquí. Vamos a... No, 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 no. Vamos a poner este. Vamos a poner a Holland. Vamos a poner a Rubio. Vamos a poner a Rafa Martínez. Vamos a poner a Martin. A Armer. A Odental. A Van de Beek. Buah, es que vaya equipón que tengo. Voy a dejar a Van de Beek en vez de Campillo. Campillo también se ha estancado ahí un poquito. Vamos a rotarlos ahí como bien me parezca. Vamos a meter a Olmo. Vamos a meter a Marbanaken. A ver, vamos a quitar a Moibusquets. A ver, ¿por quién quita a Moibusquets? Necesito medios. Va, está Campillo. Y Moibusquets puede jugar un poquito más adelante. Está Sam. Denis Sam, que también está bastante bien. Y yo creo que va a ser así mi equipito de este año. Me gustaría una buena oferta por Borja Barrenetzea. Que me hiciesen. Pero bueno, vamos allá. A ver, esto. Rubio, tiros libres, ¿no? Va a ser Agustín Martínez, por supuesto. Agustín Martínez y Holland lanzador de penaltis. No, es Rubio nuestro lanzador de penaltis. Vale, vamos a darle a continuar. Si me deja. Hola. Me deja. Me deja. Me deja ahí. Vamos a ver si no me sale. Buah, la Almería está bajo minimísimos, ¿eh? Bajo minimísimos. Vamos a quitar ya la musiquita. Nos queda menos de un minuto de musiquita, pero la vamos a quitar. A ver si le metemos unos cuantos al Almería. Estaría bastante guay. ¿Qué quieres que te diga? Y nada. Empezamos una nueva temporada. Estoy grabando este vídeo así un poco por continuar. Igual no lo grabo todo. No lo sé. También me apetece seguir con esto, pero ya no tanto. Me apetece un reto nuevo, como ya ha empezado, chicos. Y solo canteranos, en este caso, con el lujo. A ver si podemos llegar en algún momento a ganar la Champions. Estaría Feteng. Y no sé. No sé. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Rodríguez. Y nos vamos al descanso con 0-0. Vamos allá. Está jugando Tielman. No está jugando Villarejo. Se me ha ido ahí un poco por completo. No voy a hacer cambios. O bueno, igual puedo hacer cambios. Pero, bueno. Poca trascendencia. Martínez. La centra Martínez ahí. Para Holland. Holland se la deja David Martínez de cara. Van de Beek. Puede tirar. No, mucha defensa ahí. Mucha defensita. Van de Beek. Casi golito de Van de Beek de cabeza ahí. Que no venía muy a cuento. Pero, bueno. A ver qué pasa. Rodríguez. Nada. Se queda en nada. Vamos a quitar a Van de Beek. Vamos a poner a Campillo. Aquí está Campillo. Y vamos con Marvan Aken. Y voy a poner a Moibusquets. Vamos a meter a Moibusquets. Ahí. Están un poco cansaditos los míos. No sé por qué. Pero están ahí cansadetes. Y he quitado por quitar. No me ha fijado ni en el cansancio ni en nada. Simplemente por dar minutitos a otros. Y ya está. Campillo. Ahí en el centro. A ver Martínez. Martínez para Martínez. La centra quema el centro. Le cae a Campillo de nuevo. La tira a Campillo. Y vaya golazo de Campillo. Con uno delante. Pero como si nada. Capitán Campillo. También a todo esto. Capitán Campillo. Se lo vamos a dejar. Me da un poquito más igual. Y a ver qué pasa. 1-0 que nos ponemos. Vale. Vamos a llegar al final del partido. Falta para ellos. Va a tirar Agustín Martínez la faltita. Tira la faltita. Y golazo de Agustín Martínez. Si metieses todos los goles así, amigo. Si metieses todos los goles así. Sería espectacular. Vale, vale, vale. A ver. No sé si vender algunos más. Yo creo que me viene bien por el dinero. Pero me viene en contra de que me van a jugar en contra. Porque van a ser todos de la liga española aún encima. Así que no sé yo si es muy positivo o no es muy positivo vender ahí a muchos de mis jugadores. Ganamos 2-0 el partidito. Intrascendente completamente. Ya lo sabemos. Pero bueno. Siempre mola ganar ahí Villarejo. No Barcelona. Mira. Te voy a responder que no. Porque él mismo sería dar un paso atrás. Es ambicioso. Sería dar un paso atrás. Como me gusta eso de Villarejo. Vamos a ponerlo antes de nada de titular. Lo siento Thielman. Has mejorado. Pero... ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga, amigo? Vamos a quitar a Barret Netsea. Que no se merece estar ahí ya. Vamos a meter a este. Y de medios centros es lo único que me falla. Que no tengo una suplencia que realmente me... Me guste. Pero bueno. Tengo mucha defensa. Mucho medio centro también. Y del equipo suplente... ¿Faligil no había llegado a un acuerdo? Ah, que no quería. No quería marcharse. Y este... ¿Qué tal? Es un extremo. Es un extremo. 17 años. A ver si mejora algo. Me hacen alguna oferta por él. Y sí que lo vendo. La verdad. Y de estos. Morata y tal. Pues que me hagan alguna oferta. Y los mando... Los mando para otro lado. Es que mirad que delantera tengo. Fijaros que delantera tengo. Es que... Si me hacen una oferta por Omar. Pues también lo venderé. No los voy a poner aún en la lista de transferibles. Pero... Ojito. Ojito con ellos. Moreno y Morata ya se fue cedido. 99 de 99. Es que... Si mejoras chicos. Si mejoras a 99 sería brutal. Sería espectacular. La verdad. Rubio lesionado en el entrenamiento. Y se viene el próximo partido. Vamos a hacer... Vamos a meter a Mar Van Aken. Vamos a meter a Omar. Y vamos a darles a entrenar. Entiendo que podré entrenar. Así que... No he puesto más partidos este año. Porque... Va. Me da un poquito más igual conseguir puntos de entrenador. Ya me quedan muchos partidos por... Por jugar para lograrlo. Y... Me da un poquito... Un poquito más igual. Ojito que Agustín Martínez se pone con 98. Ojito y Alessandre... Alessandre Valle sube. Y Rubio es el que se ha lesionado. Me cago en la mar. Que justo Rubio es el que se ha lesionado. Pargan Walcott. Fijaros en Calún Armer. Ojito, eh. Ojito. Ya estamos de vuelta. Y... Y vamos a ver qué pasa con Armer. O qué no pasa. A ver... No se atreve a mejorar. Cago en la mar. Uh... Poseru también está ahí a puntito. Ahí. A ver... A ver... Dónde está Armer. Dónde está Armer. Armercito. Welcott no termina de subir. Unai Olmo está cada vez más cerca. También de subir a 98. Calún Armer. Y... Joder, mancha. Es que... Pues sí que he puesto... He puesto partiditos. He puesto partiditos. Va, pues... Pensé que no los había puesto. Mira, jugamos contra el... El Lugo, mi otro equipo de mi otra serie. Y a ver qué sale contra el Lugo. El Varó. El Varó ese lo quiero vender, pero... No se... No se deja vender, eh. No se deja vender. Alberto Varó no se dejó vender. Y Rama está jugando unos partidazos espectacular. No os quiero espelear mucho, pero ojito. Vamos ahí. Agustín Martínez. Agustín Martínez. Marc Van Aken. Van de Beek. Marc Van Aken. A ver... Uh, qué bien Marc. Uy, qué bien Marc. Vaya golazo de Marc Van Aken. Vamos a quitar la musiquita. Que metemos el primer gol con musiquita. Esa ha sido la clave. Cinco tiros. Poca posesión. Sorprende, pero... Es así. Y ya estamos por delante en el marcador. Hemos puesto partiditos fáciles aquí. Contra el Lugo. Contra el... Contra la Ponfe. Para sumar puntitos. Pensé que no los había puesto. No era mi intención ponerlos, pero en algún momento sí que lo fue. No os voy a engañar. No soy consciente de haberlo hecho. También estoy grabando esto de días en días, pero... Pero bueno. Vamos a llegar al descanso con 0-1. De victoria frente al Lugo. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Moreno, moreno, moreno. Se termina la primera parte. Ahí está. A ver... Vamos a seguir hacia adelante. Joder, el Agustín Martínez... Es que todos con la química para abajo, tío. Es que me flipa eso. Holland. A ver... A ver... Igual hago solo una... Esta temporada para ver si gano la Champions, pero con el rollo de siempre subiéndoles la química, siempre subiéndoles la moral, porque es que si no, no... No hay manera, yo creo, de ganar la Champions, porque... Visto el equipón que tengo, no gano la Liga, me ganan el Barça intratable con peores jugadores. Yo es que no lo entiendo. Y me mete moreno. Me mete moreno así, como que no quiere la cosa. Me mete. Me mete gol. Quiero saltar esto. Ojito. Ojito, eh. A ver, vamos a meter a... Muy Busquets. Vamos a meter a Marcito por Holland. Y, y, y... Vamos a meter a Campillo, pues, por David Martínez, que parece ya ahí un poquito más cansado. Vamos a poner esto así, y ya está. Vamos a darle a continuar. Saltamos esto. Y listo. Y listo que listo. Vamos a ver si Omar hace algo o no hace nada. Campillo para Odental. Odental avanza la pierde frente a Rama. Martín la pasa en largo para Omar Somal. No, es Agustín Martínez. Y golito de Agustín Martínez. Ojito que Agustín Martínez se ha subido de puntuación. Y puede dar la sorpresa en este año. Puede estar bastante bien. Vamos ahí, Martínez. Vamos a ver. Uy, pensé que remataba Iván de Beek junto con el portero. No ha sido así. Y es que ellos están muy cansados, ¿eh? Realmente deberíamos abusar de ellos ahora, que están muy cansados ellos. Vamos a ver. Gracia. Martín. Odental. Omar, no te la tires desde ahí, hombre. No te la tires desde ahí. A ver, a ver. Marc Vanaken no hace presión. Uy, carrillo. Vamos a ver, vamos a ver. Minuto 70. ¿Van a tener ellos una opción o qué? Oye, Omar. Ahí está bien robado Marcito. Pasa el balón a Van de Beek. Van de Beek la puede pasar en largo. Sigue avanzando él. La puede pasar en largo, efectivamente. Le cae a Omar. Y vaya, vaya diagonal de Omar. Vaya diagonal de Omar para meter este chicharro. Espectacular, chicos. Nos ponemos por delante. ¿A quién le da la en el MVP? No lo sabemos. Vamos a ir. Rafa Martín me saca el córner. ¿A quién le cae? No le cae a nadie. Efectivamente, no le cae a nadie. Martín y golito de Martín. No le cae a nadie. Y al final, de un rebote a otro, le cae a Martín y gol. 23 tiros y solo 4 por dentro. Solo 4 por dentro. Y a ver el tiro libre del Lugo. Carlitos, Carlitos. O sea, hace Villarejo con ella. Vale, 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 equipo. A ver, a ver, a ver. Villarejo, Villarejo. Que no está jugando en todo bien. Pero tampoco ha tenido mucha incidencia. Va a sacar Rafa Martínez a otro córner. Al primer palo. Se queda cortito. La coge Omar. Omar avanza. Se mete dentro de la portería y gol, 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 gol. 1-5 a este club deportivo Lugo. Pobrecito. Pobrecito el Lugo. 1-5 que se va a llevar para su casa. También están muy cansados ellos. Pocos cambios han hecho. Podían hacer uno más, creo. Martín. Llegamos minuto 93. Gracia. Pues no va a ser el final del partido. Va a ser un gol de Omar. Golito de Omar. Golito de Omar. Gol, 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 gol. 1-6. Que le metemos al Lugo. Creo que es la primera vez que jugamos contra uno malo y realmente le metemos una goleada. No es un 1-0, 2-0. Que suele ser lo habitual. 1-6. Y puede ser la máxima goleada que haya metido. Puede ser. No sé si la del Sevilla fueron 2-6. O 2-7. No lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo se ve eso? En manager. Máxima goleada. Registros. 2-7. 7-2 le metimos. Uf. Casi, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Si me hacen alguna oferta. No me hacen ninguna oferta o qué. Daniel San. Morey lesionado. Joder, macho. Y esta fe de el próximo partido. Porque podría tener medio equipo lesionado. Ninguno de los titulares. Eso es lo único. Positivo más. Vamos a meter a Busquets por Armer. Porque todos están para abajo. Quiere que se le pague lo que se merece. Pero si cobras 210.000 euros a la semana, tío. Y es que me deja flipando. Gracia. A ver, ahí. Yo creo que no puedo... No voy a hacer ningún cambio más. Quizá Odentala a lo mejor por Campillo. Sería lo único. Así que mejoraría. Pero nada. Nada más. Nada menos. Vamos a meter a Omar por Holland. Por el leso del cansancio. Y... Ya está. Bueno, voy a terminar por aquí el vídeo de hoy. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau. Chau. Chau.